No me seáis pichas bravas, porque os conozco. Y como ya llevamos unas cuantas semanas con Saleta dándole a la natación... ¡Saletiña! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Twitter.com barra Saleta Castro, Instagram.com barra Saleta 3. Y claro, la gente, ostras, de repente dice, como Saleta me está enseñando muchos trucos, pues ya me pienso que esto es como el que ve un vídeo de Kilian y se va a la montaña a petarlo, ¿no? Pues no, no, no. Calma, calma. Poco a poco, porque aunque estemos dando unos trucos, ir a nadar al mar, el mar no es nuestro hábitat, entonces, ojo, cuidado. Y hoy queríamos dar unos truquillos de seguridad de 3-4 cosillas que si vais a nadar a aguas abiertas, a entrenar por vuestra cuenta, sobre todo si vais solo, tenéis que tener en cuenta. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que en el mar estamos solos y no es nuestro medio. Entonces, siempre que entremos solos al agua, si podemos avisar al socorrista o a alguien que esté fuera y nos pueda controlar, pues mejor, porque nunca sabes lo que te puede pasar. O sea, te puede picar una medusa, te puede dar un calambre, corte de digestión, un mareo, cualquier cosa. Da igual que seamos buenos nadadores, te puedes ahogar igualmente. Y luego, si vas solo, pues que nades paralelo a la costa, que no te metas mucho dentro. O sea, lo de coger y decir, mira, me voy para el horizonte y vuelvo, mejor no. Mejor ir siguiendo la costa. Sí, meterse 20-25 metros que te cubra un poco para nadar y paralelo a la costa. Yo sí que os diría que si hacéis esto, hagáis esto. Al menos estos 20-25, no más, pero tampoco menos, porque si estás a 3 metros de la orilla, es donde haces el rompeones y pillas unas sopas, pero tremendas. También hay que mirar cómo está el mar, qué corriente hay, el viento, las olas. Entonces, si hay muchas olas o bandera roja o amarilla, no entrar, porque te puedes llevar un susto. Y entonces, pues mirar un poco todo eso, cómo está el mar y meterse detrás de la rompiente. A poder ser, yo os diría también que, claro, estos son consejos para si vais solos. Coño, no vayáis solos. Hay grupitos de gente que va a entrenar. Sí, bueno, y si vas solo también, ahora hay como unas bollas, que son unos flotadores. Ah, sí. Es un cinturón, tú te lo atas, es una bollita que flota, es naranja, es como la de los submarinistas. Y eso desde fuera, o mismo un barco que está cerca, o motos de agua, lo que sea, ellos te ven. Y si te pasa algo, siempre es más fácil tirar de la bollita y agarrarte a ella. Pero bueno, mi consejo es que no vayáis solos a nadar aguas abiertas. Además que será más divertido, porque al final, si vais en un... Buscad en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, donde sea, seguro que buscadlo por internet, encontráis una grupeta de no sé quién que sale tal día. Esto os da la liciente, os ayuda a salir, hacéis amigos, o amigas, o... Bueno, da igual. Entonces, merece la pena hacerlo así, y si resulta que vais solos, seguid todos estos consejos y avisad a alguien en casa. Oye, mira, que me he ido, que estoy en tal playa y que a tal hora vuelvo a casa. Esto es como cuando vas a correr para la montaña, y así ya lo tenemos hecho. Bueno. Y tú también, ¿eh? Que no me entere yo que... Yo no lo hago sola, que me da mucho miedo. Así me gusta. Señores, twitter.com barra salietacastro, instagram.com barra salietatres, entreno del día en todas las redes, un like que se agradece, hombre. Y no nadéis solos, hombre, que os conozco. Fichas bravas.